Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico desayuno o cena y para ello vamos a necesitar 3 tomates, 150 gramos de queso mozzarella, 3 huevos, 3 cucharadas de harina de trigo y también 2 cucharadas de crema agria, así es que empecemos y bien empezaremos por cortar los tomates en rodajas más o menos de medio centímetro y listo, ahora lo reservamos ahora en un recipiente vamos a agregar los 3 huevos y lo vamos a batir pues muy bien y listo ahora le agregamos un poco de sal, así al gusto y también pues la harina y lo mezclamos muy bien listo, ya lo tenemos bien mezclada así es que ahora vamos a agregar pues la crema agria y también pues el queso y todo y simplemente mezclamos muy bien todo esto y listo ya lo tenemos todo bien mezcladito ahora en una sartén a fuego medio colocamos un poco de aceite de oliva o de girasol el de su preferencia y en este caso pues con un cepillo o una espátula pues lo distribuimos listo y ahora vamos a ir colocando parte de nuestra mezcla y le vamos a colocar una rodaja pues de tomate así y por acá también voy a hacer otra y otra rodajita pues de tomate le vamos a poner sal al gusto un poco de pimienta y también pues un poco de orégano así por encima listo y ahora vamos a cubrir los tomates con otra cantidad de mezcla así por encima y también pues al otro y listo así es que ahora simplemente tapamos y dejamos que se cueza y bien han pasado dos minutos y vamos a darle la vuelta a nuestras tropias por decirlo así que pintas aquí tiene esto y listo y volvemos a tapar dejamos unos tres minutos para que se doren bien y listo y listo ya las tendríamos y bien ya pasaron los tres minutos y tenemos listas nuestras tortillas por así decirlo así es que las vamos a retirar no pongan nomás que doraditas que están que pintasa que tienen y bien y así vamos a ir haciendo todas hasta terminar la mezcla vean como como se ven que pintasa que tienen y bien estas son las últimas que nos quedaron por hacer la verdad que tienen una pintasa así es que bueno ahora sí a servir y tenemos listas nuestras tortillas de queso con tomate porque pues eso es lo que serían y las podemos consumir en el desayuno o la cena eso ya es cuestión de gustos y bueno vamos a a probar una ¿no? así es que con su permiso vamos a hincarle el diente y vean se ve muy pero que muy rico así es que bueno provechito bueno esto está de muerte sinceramente sinceramente que está muy pero que muy rico esto está muy pero que muy rico y bien espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima hasta la próxima Gracias.